Es el mismo lugar, fíjate. Donde mismo. Estás aquí con nosotros. Te ordeno que te vayas al lugar de donde viniste. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo. En el nombre del Espíritu Santo. Yo te ordeno que regrese a tu lugar. La sangre es... Ay, me agarraron. Sigue la sangre de Cristo. Está dentro de nosotros. Si estás aquí con nosotros, te ordeno que te regrese a tu lugar. Ya, Fer. Están en la misma zona. Están en la misma zona. Se siente molesto por lo que hacemos nosotros. Porque siento el embarazo. Sí, porque necesitamos... Como si te empujaran. Porque no quiere... Era... No.